que se viene dando ya en esta construcción tan esperada por todos los vecinos de Chancay. Vemos a los trabajadores que vienen culminando estos trabajos. Para que nos dé más información, vamos a dialogar con el presidente del IPD de la región Lima, el ex regidor de Chancay, el señor Daniel Bacas Guzmán, para que nos dé mayor alcances con respecto a este tema. Todos los amigos y vecinos de esta hora, bueno, agradecer a Dios que nos dieron la oportunidad de poder estar acá presente. Un saludo a todos los amigos de Más TV, canal cuarenta y seis. Felicitarte por la labor que vienen haciendo ustedes en bien de llevar la información minuto a minuto de todo lo que pasa en nuestro distrito, ¿no? Sí, bueno, como ustedes ven, ya ahora se puede, este, a visorar ya el polideportivo en una gran magnitud, pero lo más difícil para construir una infraestructura en tal magnitud está en la parte baja, ¿no? Que tiene que llevar toda la sedimentación y todo de acuerdo al expediente técnico, y es, este, lo más difícil, lo más que de repente es costoso para la empresa y poder asumir todo esto que ahora ya lo podemos visorar de mejor manera, de mejor forma. Hay que decir, ellos han pedido una ampliación para poder hacer entrega ya del proyecto. El proyecto debe estar culminando, según toda la ampliación, mediados de abril, deben, este, ellos, eh, hacer entrega, y ha culminado todo este proyecto, luego ya viene la parte y la formalidad, el terreno, no, no, la inspección, de todo, hay que recordar que este proyecto tiene ingenieros supervisores ahí, en el mismo proyecto, trabajando todos los días, de parte del gobierno regional de Lima, porque es una obra del gobierno regional de Lima, la cual viene dando todo el seguimiento respectivo, ha tenido una demora, eh, en cuanto también a los trámites, eh, con Enel, en la parte eléctrica, que ya lo está subsanando, que ya debe, eh, bueno, en estos días debe estar quedando listo, para que el proyecto, eh, en un lapso de un poco más de un mes, ya esté entregado, y, y realmente podamos visparar todo, todo lo que significa este gran problema deportivo, ¿No? Daniel, entonces, eh, tú nos informas que habría, eh, se ha ampliado este tiempo, en esta ejecución, a raíz de unos problemas que tienen con la empresa Enel. A ver, hablando ya de la empresa Enel, ¿Es casi la misma situación con lo que ha ocurrido con el colegio César Vallejo? Mira, casi parecido, ¿No? Por las formalidades que nos tiene que hacer, porque la empresa contratista, la que está haciendo ahí a cargo del proyecto, ellos son los que tienen que generar, pero también, este, el también, en este caso, tanto el gobierno regional, la municipalidad, ambos tienen que firmar documentos para que la empresa pueda sacar todas las autorizaciones correspondientes, algo parecido, pero bueno, acá ha avanzado ya, en estos días lo debe solucionar, pero este, ellos ya solicitaron una ampliación al gobierno regional, y bueno, el gobierno regional ha dado todas las facilidades, y felicito a la gobernadora Rosa Vázquez, porque la idea es que este proyecto, yo siempre he dicho, no puede demorar algunos casos, pero el proyecto tiene que ser entregado al cien por ciento mínimo, según lo que dice la norma, ¿No? Daniel, ¿Cuánto va en el avance en esta construcción? Mira, ahí, a lo que podemos revisorar, va, creo, un, si no me acuerdo, viendo los documentos que he visto hasta hace una semana, casi al ochenta por ciento, ¿No? Pero ya es la parte, como te digo, la otra parte, la parte que ya nosotros revisoramos, es una parte, como decir, en algo criollo, es la parte más fácil, ¿No? Ya casi del arreglo y techo, ¿No? Todo lo que es estructura arriba, casi ya son los arreglos finales de todo lo que significa esta bonita estructura, tanto la cancha, que es una cancha de poliuretano, no es una cancha, la gente vaya a pensar que es una losa, ¿No? Esto no es una losa, ¿No? Quizá la cancha es una de las partes más caras de este proyecto, porque es un material especial que viene del extranjero, que va a tener este este polieportivo, ¿Para qué? Para espectáculos nacionales, selecciones nacionales, como selecciones internacionales, ¿Por qué? Porque si hablamos de selecciones de básquet, de vóley, ellos, este, para poder salir a jugar a un polieportivo, en el vóley vol, te exigen un piso especial, este escenario deportivo va a tener ese piso especial, para esas prácticas deportivas de las selecciones nacionales, ya sea de menores, mayores, y entonces, esa parte, es la que ya están culminando, la piscina semiolímpica también, ¿No? Va a a tener todas las consideraciones una piscina temperada, y este, hasta esa fecha, está pronosticado a mediados de abril, que deberían entregar al cien por ciento todo, y luego ya se hace los documentos que es por norma, ¿No? Esta obra, Daniel, ¿Cuánto tiempo de ejecución ha tenido, y el presupuesto para hacer recordar a la población? Bueno, este, el presupuesto, no más recuerdo, creo que son algo de diez millones, eh, no, al primero, fue un primer presupuesto, luego se amplió, ¿No? Este, eh, ahorita se me va de la mano un un algo exacto, pero ha sido algo de catorce millones, ¿No? Eh, donde implica el coliseo cerrado, como también la piscina semiolímpica temperada, ambos están incluidos en un solo presupuesto, el proyecto va a culminar, eh, con la ampliación solicitada, debe estar culminando ya al cien por ciento, eh, mediado de abril, y donde ya podamos tener, eh, más o menos, han tenido casi ocho meses, eh, del nicho de proyectos, pero en sí el proyecto ha tenido un poco más, ¿No? Porque a veces los los proyectos se contempla desde desde el momento de la licitación, todo eso, ¿No? Entonces, en sí, este, todo ese laxo ha sido más de año y medio. Eh, ahora, Daniel, ¿A cuántas personas albergará este polideportivo? Eh, ya, hay dos escenarios también, hay que tener en cuenta que el primer escenario es para el fuxal, el voleibol, el básquetbol, eh, y algunas actividades, eh, fuxal, voleibol, básquetbol, actividades culturales, ese primer proyecto tiene pronosticado un promedio de mil doscientos espectadores, ¿No? Bien ubicados, pero, este, bueno, eh, y la otra parte es también la parte donde está la piscina semiolímpica temperada, ¿No? Ahí está pronosticado para casi quinientos espectadores, que también tiene una tribuna, muy aparte, ¿No? Esa es una tribuna especialmente para el área de piscina, así más o menos está establecido, cada uno en su zona, ¿No? Un proyecto muy importante y tan esperado en el distrito de Chancay y que ya tú nos informas que en los próximos meses ya se hará la entrega correspondiente. Es un proyecto soñado, eh, por muchos, añorado, por, y se merece, nuestro pueblo de Chancay merece, Chancay merece un proyecto en esta magnitud, y ya lo va a tener, ¿No? Ya lo va a tener en los próximos meses, ya, este, se entrega el proyecto, yo creo que, eh, para mí ha sido algo estar desde el, desde el inicio y estar hasta el final, yo cumplo un sueño esperado, y ya con eso también daría parte ya a un trabajo culminado como tiene que ser, y espero que se entregue de la mejor forma y pueda ser utilizado según los objetivos del proyecto, utilizando para el deporte, para algunas actividades culturales, pero sobre todo promover deporte, y que se den bien de la ciudadanía, porque este proyecto, si bien es cierto, es de la región Lima, ellos están poniendo el dinero, pero va a pasar para la administración, ¿No? Y toda la entrega para la municipalidad de Chancay. Listo, Daniel, muchas gracias por la información, por todos estos alcances, y simplemente esperar hasta el día de la entrega de este hermoso proyecto tan esperado y soñado en el distrito de Chancay. No, gracias a ti Percy, un saludo a toda la gente de Más TV, ya más o menos, ya he dado la fecha, así que estamos, este, a pocos días, ¿No? Ya de que se entregue todo eso, y vamos a darle seguimiento todos juntos para que este proyecto llegue a entregarse de la mejor forma para todo Chancay, para toda la región, y el Perú que necesita de proyectos de esta magnitud. Muchas gracias. Ah, Daniel, también comprometerte de aquí a los noventa días de la gestión actual de Juan Álvarez Andrade, para que nos des tu opinión en los primeros meses de trabajo de la actual gestión. Muy bien, muy bien, este, ahí estaré para conversar, si bien es cierto, por motivo de trabajo, a veces estoy en Huaraz, estoy en otro lado, hoy día inicio un congreso de educación, física y deporte con dos mil setecientos inscritos para este gran evento, en la cual invito a que puedan seguir la página del Consejo Regional del Deporte de Lima Provincia, para que van a estar ponentes del extranjero, viendo todo lo que significa la actividad física, el deporte, la educación física, también el desarrollo humano, social y económico, y bueno, y estaré presente ahí para, este, más adelante poder hacer este, esa entrevista, bueno, y por el bien de Chancay, ¿No? Todos deseamos el bien de nuestro distrito, ahí está mi hijo, mi esposa, mi familia, yo soy netamente nacido en Chancay, vivo en Chancay, y creo yo que es importante de que nuestra ciudadanía pueda crecer, pero sí ahorita vemos una situación muy difícil, ¿No? Y que ya estaré comentando y dando mis opiniones, ¿No? Ok, listo, muchas gracias, Daniel. Gracias, gracias a ti.